Varios empiezan a plantear el tema del sucesor, lo nombran mucho a Yayo Suárez. Es un montón, chicas. Lo nombran mucho, por supuesto, a Luis Petri. Y aparecen otros, ¿no? Después, bueno, hay encuestas, etc. Y la pregunta es, ¿estamos en mayo del 2024? Sí, estamos en mayo del 2024. Falta un montón para las elecciones del 27 y, sin embargo, esto ya se está instalando. Es que no tenés las elecciones del 27. Tenés las elecciones del año que viene. Del 25, pero está bien. Ya lo sé, pero bueno. Chicos, también depende del armado legislativo. De cuán robusto estés, depende la gestión que vayas a tener y, eventualmente, de cómo vayas a llegar a 2027. Es parte del primer elemento que no estoy de acuerdo. ¿Ah, no? Es una posibilidad. De cuán robusto estés en la legislatura, depende cómo te vaya. Sí, pero Cornejo, todo lo que ha hecho en estos primeros meses de gestión, todo tiene que ver con proyectos que han pasado por la legislatura. Ah, pero cómo te vaya como gobierno, no en la elección. Porque si no, el PJ, que tenía una buena legislatura el año pasado, es un 15%. ¿Cómo te vaya como gobierno después deriva en la elección que puedas llegar a tener? O no. O no. O te empoderaste la legislativa y te catapultó para la próxima. Bueno, pero para, antes de que discutamos, yo quiero hacer la gran pregunta. Y un dato que no podemos dejar de meter en este principio. El gobernador Alfredo Cornejo tiene cinco meses de gestión, de esta segunda gestión. Estamos en mayo. Cinco meses. ¿Ustedes imaginaban que en la gestión anterior de Cornejo, a los cinco meses, íbamos a empezar a hablar del sucesor? Algo cambió, evidentemente. En parte es nuestra propia ansiedad como periodista. Me parece que eso también está jugando bastante en los colegas y en nosotros mismos. Pero la pregunta que nosotros les hacemos a ustedes y que hacemos a la mesa es si esto no se está dando precisamente porque en Mendoza no hay reelección. Al no haber reelección, sí o sí, otra persona se va a sentar en el sillón de San Martín. ¿Y estamos todos bastante de acuerdo en que tendría que haber una reelección más? No, espera, déjame decirte algo. No hay reelección en Mendoza, pero sí está claro que hay equipos de gobierno que se mantienen a través de los años. Como el rodo de Cornejo. ¿Quién puede negar que gran parte de los funcionarios de Rodolfo Suárez eran funcionarios de Alfredo Cornejo? Decime, si no hay, Alfredo Cornejo lo que hizo fue poner su fichita probablemente para después, a lo mejor, asegurarse esta segunda gobernación. ¿Hubo más procesos? No sé si está mal. Me parece que es una estrategia que la tenés que hacer porque no tenés reelección en Mendoza. Mucho antes que eso. Pero azar no fue. Hubo otro proyecto, el equipo de los mendocinos allá por los 90 que empezó por Bordón, siguió por Gabriel y terminó con la falla. Seguramente sin un gran constructor, fue la inspiración. Bordón dejó su huella, que lo catapultó a nivel nacional, pero se nombraban así. Ahora Cornejo y Suárez también se declararon en un proyecto conjunto y que era continuidad. Siempre lo explodieron, no fue casualidad. Pero aún así sigue quedando el debate de fondo. Hubo varios intentos en la historia de habilitar la reelección y por diferentes razones, pero fundamentalmente por falta de aval popular, no llegó a buen pueblo. ¿Por qué tiene que haber una reelección? Pero a mí me parece que también estamos perdiendo de foco algo. Hubo intentos de reforma de la constitución para poder meter la reelección y todos fracasaron. Todos. Todos fracasaron. Bueno, hasta que terminaron desistiendo. De hecho, las últimas reformas de la constitución, tanto Suárez como Cornejo, dijeron y no vamos a poner el capítulo de la reelección. Sí, bueno, pero ni aún así avanzaron. Sí, tal cual. Lo que digo es, ¿por qué pensar en una reelección en la provincia? ¿Por qué sería necesario tener una reelección en la provincia si hemos tenido 10 gobernadores? Con mejor gestión o con peor gestión, pero bueno, se ha dado esa alternancia que es como lo que muchos se golpean el pecho. Es decir, en Mendoza somos todos alternativos y tenemos, fíjense, 5 gobernadores del PJ, 5 gobernadores de la Unión Cívica Radical. Eso nos da una, ¿cómo se dice? Un, no sé. Fortaleza institucional. Una fortaleza institucional. O sea, ¿vos no estás a favor de que haya una reelección? Yo tengo dudas de que sea necesario que haya una reelección. Yo vuelvo al principio y le discuto eso. Pero sos la única en la mesa. Pablo, no te preguntes. No, yo le discuto eso volviendo al principio. ¿Sabes por qué hace falta una reelección? Porque tenemos elecciones cada dos años. Porque vivimos en elecciones. Pero eliminemos la elección de medio término. No hace falta poner la reelección para ponerla. Por eso la reforma institucional que inició Suárez iba por el lado de eliminar la elección de medio término y no planteaba la reelección. Porque en todo caso ahí sí podías dedicar por lo menos 2, 3 años a gobernar y no a estar pensando en las elecciones. Pero ni siquiera lo tenés que pensar en términos de elecciones. Chicos, hoy estamos hablando de proyectos importantes, por ejemplo, mineros. Cuando vos hablas con un empresario minero, los proyectos que tienes son a 20, a 30 años. ¿Por qué un empresario que tiene un proyecto a 20, a 30 años se va a sentar con un gobernador cuyos mandatos son solamente 4? ¿Quién le garantiza a ese empresario que después ese proyecto se vaya a mantener en el tiempo? Bueno, la idea no va a tener nunca. Porque en 4 años hay elecciones y podés ganar o perder. Podés tener una reelección. Bueno, pero si vos tenés 8 años, es verdad que podés ganar o perder. Pero si vos tenés 8 años, ya tenés una plataforma distinta como para sentarte. Nosotros tenemos un plan de gobierno que tiene una continuidad a largo plazo o que intenta tener una continuidad a largo plazo. No, pero Agustina, en este país nadie te puede garantizar nada con esa prolongación de 8 años. Y entonces nunca vamos a tener proyectos grandes cuando nos sentemos con grandes empresarios. ¿Por qué necesariamente tiene que ser con un gobernador? Porque es probable que puedan no confiar. Bueno, pero fíjate, a ver, si la idea es darle continuidad de políticas de Estado, alguien pudo haber negociado, supongamos, con Cornejo en el principio y que Cornejo haya dicho, bueno, mira, nosotros pretendemos que este equipo de gobierno siga y lo logró y siguen 12 años. Ahora, para, para. No me parece que hace falta que sea... A ver, está bueno. Quiero bajar una cosa a la mesa. Está bueno lo que está planteando Agustina porque hasta acá habíamos hablado de aspectos políticos, pero ella dice, el hecho de que vos no puedas tener un gobernador 8 años consecutivos, te aleja inversiones. Eso es lo que estás diciendo. Sí, yo creo que sí, que de algún punto, a ver, me parece que sí, que es importante tener una política a largo plazo, sobre todo en los momentos en los que estamos viviendo. Yo digo que un gobernador no te garantiza eso. Y cuanto más abusas de esa cláusula, peor es. Si no, vamos a las provincias que tienen reelecciones indefinidas y lo que menos hicieron fue atraer inversiones y desarrollar procesos privados. Claro, igual, yo no estoy hablando. Por otro lado, las reelecciones indefinidas están en provincias que no sé si tienen demasiado atractivo para los proyectos de los que yo estoy hablando. No, puede ser. Pero bueno, no se construyó a partir de eso, sino a través de seguridad jurídica. Pero bajo ninguna circunstancia estoy hablando de reelecciones indefinidas. Está claro que estamos hablando de 8 años. No, pongo el extremo. Pero no, 8 años y de una reelección. Ahí está. A mí me parece que estoy en desacuerdo total. Yo no creo que un gobernador pueda llegar a garantizarle a ningún empresario en este país, che, invertí en mi provincia porque yo te voy a garantizar las reglas de juego de acá 8 años. No, 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 eso no está garantizado para nadie. Bueno, porque obviamente... De hecho no está garantizado ni siquiera de un año al otro porque a vos te meten una ley que te cambia totalmente el marco jurídico ambiental, por ejemplo. Y eso también está mal. Ese es el tema. Eso está mal. Por ahí va la seguridad jurídica. Pero si vos tampoco estaríamos hablando de si reelección sí o reelección no, si tuviéramos a todo el arco político, pongamos por ejemplo ahora el pacto de mayo que no sabemos si va a suceder, si va a ser el pacto de junio, de julio, lo que fuera. El pacto de octubre, el pacto de diciembre, lo que fuera. Si vos tenés a todo el arco político teniendo acuerdos en algunas políticas básicas y estratégicas, ya no tenés ese problema, por ejemplo, con los empresarios. Porque vos ya sabés que vos tenés las garantías, independientemente del que haya. ¿Pero garantía de qué? ¿Garantía de que una ley se mantenga en el tiempo? Bueno, pero estás planteando un pacto de Moncloa que no existe en nuestro país. No, pero pará, porque estás planteando algo. Pero pará, si vamos camino a eso, a nivel nacional. No lo sé, no lo sé. ¿No es lo que quiere el presidente Millet? Es una declaración. Es lo que quiere el presidente Millet con todos los gobernadores. Pero pará, vos dijiste... Una cosa lo puede creer, otra cosa lo puede contar. Vos dijiste que no está bien que una ley venga a cambiar el marco jurídico, que algo te pueda sacudir el terreno. O sea, ¿para vos está mal la 7722, por ejemplo? No, sobre cuestiones... No, me parece que hay ciertas cuestiones que debieran estratégicamente pensarse con todo el arco político para generar una plataforma en la que todos estemos de acuerdo. Y para evitar eso de una ley, una gestión, otra ley, otra gestión. Me parece utópico, porque todo el tiempo van cambiando las cosas. En el momento tenés que hacer una ley para que los residentes dejen de cobrar un día. Bueno, pero sabés que en el medio tendrías que hacer una ley para eliminar la mezquindad política, Agustina, y no existe eso. Porque cada uno va... No, bueno, pero eso habla de la inmadurez política que tenemos. Y por supuesto que sí. Estoy hablando de gente adulta, coherente, que creen en los intereses reales. En nuestro país, en las últimas elecciones, ¿has visto eso? No, claramente no. Pero eso no quiere decir que esté bien. No, si yo no digo que esté bien. Yo digo que me parece como el presidente Mila y Sofi, con el pacto de mayo, lo está intentando y probablemente no lo logre. Es muy probable. De hecho, ya hay un gobernador que dice que no lo va a firmar. Bueno, Axel Kicillor. Tragamos los consensos locales. 77-22 con pleno acuerdo político. Y tropezó por otra cosa. Por una decisión política, pero por una movilización social. En los casos de reformas constitucionales para reinstalar la reelección, tuvieron por lo menos el aval de las dos grandes fuerzas políticas mendocinas. Radicalismo y el justicialismo en los frentes que estuvieran. La oposición férrea del Partido Demócrata, que nunca quiso cambiarlo. Ahora, los votos no le dieron nunca para llegar a votarlo, ni siquiera como enmienda. Tengo una pregunta en ese sentido. No sé si para Rosy, que está reticente. ¿A qué gobernador de la historia de la democracia le hubieran dado un segundo mandato? ¿Pablo? Ah, déjame pensar. No, no sé. ¿A qué gobernador de la historia de la democracia están Andraos y talmente? No los quiero, que malo, que sería muy fácil. Se lo están jugando. Está servido en bandeja. Pero, ¿a qué gobernador de la historia de la democracia le hubieras dado un segundo mandato? ¿Vos? ¿A cuál? ¿A Cobos? A Cobos. Yo le hubiera dado un segundo mandato a Cobos. Aparte, hubiera hecho como 20.000 casas si seguía con el... Claro, con ese ritmo que tenés. Y si se hizo como 10.000 en cuatro años, hubiera hecho 20.500 más o menos. A ver, ¿Haque? ¿Andraos dice haque? Hizo como 100 escuelas. No, más, más. Sí, nos quedó debiendo el mapa del delito, pero bueno. No, pero si quedó en las escuelas, sí lo tenemos bastante fresco. ¿A qué lo tengo que matar? Porque Andraos se metió. Así que, Marcos Calvente, ¿a qué gobernador le hubiera dado un segundo mandato? Cobos, dice, no lo escuchamos. Mira, pero no dijo Suárez. Sí, no dijo Suárez. No dijo Suárez. ¿Y Bordón? Que podría haber tenido un segundo mandato. Bueno, tal vez Bordón podría. Bordón tiene mucha chapa. Se animó a jugar en contra de Carlos Benem en su furor. Y ahí hay otro tema que lo que va a tocar enseguida. Y en un contexto en el que los grandes temas de Mendoza, por ejemplo, privatizaciones y todo lo que dejó, se jugaron por la suerte nacional, no de Mendoza. Creo que le hubiera venido bien. Bordón, ¿esa es tu respuesta? Sí, para mí. ¿Respuesta final? Bordón. La marcamos. La marcamos. Por sí o por no. Yo pienso en esto. En el 2017, Juan Carlos Jalif tenía un anteproyecto para impulsar una reelección. Se supone, se supone, políticamente se dijo en ese momento, que tenía el aval de los distintos partidos políticos. ¿Ustedes lo vieron en ese proyecto? No. Nunca llegó a ser proyecto. Era un anteproyecto. Es curioso. Porque los que supuestamente lo avalaban, después sacaron los pies del plato. Entonces, me parece que tiene que ver con eso. Están todos de acuerdo con la reelección. Todos los partidos políticos con los que hablás, están todos de acuerdo con la reelección. Hablas con el perónimo y te dicen, sí, hay que habilitar. De hecho, también pasa esto que es muy curioso. Intendentes tienen una sola reelección. Concejales tienen en algunas reelección indefinida y en otros están cambiando por ahora. Legisladores tienen reelección indefinida. Está todo muy desordenado también. Y claro, perdón, no sé si nombraste las otras provincias. Bueno, no. En las otras provincias tenés en algunas sí, en otras tenés Infran, en otras tenés uno solo como dosis Santa Fe. El presidente puede estar ocho años. Claro. Me queda. El Pablo que quiere decir algo y ustedes dos que no han contestado. Sí. No, yo no voy a contestar. No, 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 no tengo. No tengo una... Ningún gobernador me gustó tanto como para haberlo votado otra vez. Bien. A ninguno le das ocho años. No, no, yo tampoco. No, no, no tengo una predilección. No, no me parece que nadie me dice nada. Nuestra productora, Anita Doña. No vale decir gobernador de San Juanino. Qué hoja. Pablo, sí que cerremos porque tenemos todavía para contar un montón de cosas más. No, yo iba a seguir mi razonamiento de un minuto atrás. Que tengo la impresión de que la opinión pública mendocina ya es adversa. O compró muy bien esto del recambio permanente de la institucionalidad apuntalada con eso y cambiarlo le va a costar. Pero lo que veíamos como quizá un problema, para mí es una virtud, que ya haya cierto consenso general a que una reelección está admitida en legisladores, en intendentes, en concejales, creo que es el camino por donde deberían ir. Pero hasta el momento no veo a nadie inquieto por eso. Pero además que lo voten, Pablo, eso es lo que digo. Porque lo pueden decir en off. Pero cambió algo importante. No, pues lo están empezando a decir en off. Pero cambió algo importante. La cláusula que Melmacher. Bueno. Aquel detalle constitucional, interpretación constitucional que decía que te tiene que votar la mitad más uno del padrón. Igual hoy me pusieron las manos en el fuego y me dijeron, te juro que no está ni por casualidad en la agenda hoy. No, en absoluto. Por eso te digo. De hecho dijo que no quería tocar la constitución en su patrón.